La presentación de nuestra fórmula nacional Vamos por la Argentina que queremos, vamos por la igualdad y la decencia Pasan por momentos cómodos e incómodos Es tenaz, es absolutamente tenaz Y le agregaría para terminar una cuestión, no quiero robar más tiempo Le he descubierto que aparte de su fortaleza ideológica, de su tenacidad, de su intelectualidad He descubierto un sentido maternal que lo voy a tener muy presente Se ha hecho cargo de un desconocido y poco brillante candidato a vicepresidente Yo siento que es un poco faltarles el respeto a ustedes Intentar presentar al candidato a la vicepresidencia Pero no lo hago a modo de presentación porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo Lo que sí quiero es manifestarles a ustedes que para mí ha sido muy pero muy importante La posibilidad de conformar esta alternativa política para la Argentina Argentina necesita salir no solamente de muchos años de decadencia Sino por sobre todas las cosas ser capaces de construir un futuro con esperanza Gracias Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina